Seis de la mañana, dieciocho minutos, nos vemos a esta hora para el sur de Bogotá, estamos en la localidad de Kennedy, saludamos a Daisy Nibia, nuestra periodista, que está acompañada de una mujer que denuncia que mientras esperaba un bus, dos sujetos se acercaron, la abordaron, la intimidaron, la amenazaron e intentaron llevársela. Cuéntenos cómo termina esta historia, Daisy, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, yo me encontraba aquí esperando el bus, caminaba hacia este lado y uno, una persona, un señor, volteó, sacó el cuchillo, me amenazó con él, mientras otra persona, otro señor, me agarró de atrás, me estaban jalando hacia ese callejón, yo les pedía que por favor no me hicieran nada. Empecé a alejarme hacia atrás y más me empujaban, ya cogieron y me tiraron de la maleta al piso y empezaron a arrastrarme, yo les gritaba que por favor no me hicieran nada, gritaba ayuda. En ese momento, ahí una señora se bajó de una moto, ella se me acercó, ella se iba acercando y toda la gente estaba viendo y se animaron, empezaron a gritar y ellos me dejaron ahí botada. Ya recordemos que este hecho fue a las nueve de la mañana, plena hora del día, ¿qué sucedió después de que ellos se fueran? Yo me quedé ahí llorando, la señora me levantó, me abrazó muy fuerte, me preguntó cómo estaba, que si tenía todos mis objetos, si los tenía, el celular está en un lugar realmente evidente y nunca lo sacaron, no salí librada con todas mis cosas, recogí todo lo que quedó botado en el piso, lo que llevaba, me subieron a un bus, realmente quería irme de acá. ¿Usted qué cree? ¿Cree que iban con la intención de robarla o por qué la habrían abordado de esta manera tan violenta? Yo no creo que me hubieran robado porque realmente lo hubieran hecho, tenía la oportunidad para hacerlo, no lo hicieron. Su intención era desde un comienzo empujarme y llevarme hacia ese callejón, realmente no sé las intenciones, pero creo que no eran realmente buenas. Hace algún momento me contaba que por este sector se comenta que hay una zona donde la delincuencia es bastante alta. Sí, realmente queda una olla hacia ese lado, realmente no sé cuál es la ubicación, supongo que ellos vienen de allá. Como podemos ver, es mi transcurriado toda hora generalmente acá. Y sí, hay que tener mucho cuidado, pero ellos que lo hayan hecho a pena luz del día, no sé, aparte no me decían cómo deme sus cosas, nada de eso. Simplemente querían llevarme. Muchísimas gracias por contar su testimonio en Arriba Bogotá. Bueno, esta es la situación que viven las mujeres en el sector, en este sector de Kennedy. La víctima nos dice que ha tenido problemas a la hora de denunciar porque no tiene los contactos, pues no tiene datos de la víctima. Tampoco cámaras de seguridad graban directamente en esta zona y le preocupa que no pueda ser atendida esta situación. Esta es la información que tenemos a esta hora en la localidad de Kennedy. Sí, sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.